Bueno chicos, creo que hablo por un montón de gente que está muy emocionada por esta situación, esta colaboración y me encantaría empezar pues un poco felicitándolos porque en un género que históricamente ha sido de rivalidades creo que estamos poniendo aquí un statement bien padre, bien importante. Cuéntenme un poco acerca, primero que nada, de cómo se da esta colaboración. Pues esta colaboración empezó en el momento que arreglamos los problemas que teníamos, que la neta era más, se dice del amor al odio hay un solo paso y también del odio al amor, creo que es lo mismo, ¿entiendes? Había más hermandad que odio, nos dimos cuenta ahí grabando, platicando primero y ya la colaboración como tal nació después de meternos al estudio por primera vez, dije ok, luego ya platicamos y dije todavía hay carnalismo machín aquí. Creo que eso es un gran ejemplo, ¿no? O sea, no solo para la música sino para pues como todas las cosas a las que lo quieras aplicar y creo que las nuevas generaciones están poniendo muchísimas cosas nuevas en la balanza y diciendo a ver ey, o sea, no todo tiene que ser de esta forma, aquí hay una manera nueva de hacerlo. Sí, totalmente, creo que pues no es bueno guardar un rencor, ¿sabes? Con alguien o tener diferencias porque eso crea pues cosas, mala vibra o cosas así que no, o sea, por donde la veas no está bueno. Y al final talento más talento siempre va a ser algo increíble y por qué privar al público de... Sí, y o sea, en parte también fue como íbamos a arreglar nuestros problemas pero también tiene mucho que ver el momento que estaba pasando la escena del rap mexicano, o sea, con toda la ola de los corridos, con todos los géneros que empezaron a salir y que nosotros veíamos como algo, ey, ¿qué hacemos para crear un impacto, güey? Y también fue el primer momento que nos hablamos fue como, oye, ahorita se necesita esto, güey, la neta estamos, vamos a juntarnos o qué. Sí, un pensamiento y luego también la madurez, no sé, profesional y personal de los dos porque yo también pues al platicar con el Eric, igual he platicado con mucha raza que no la llevaba bien o no la llevaba la mejor y pues también Eric estaba en un momento de madurez mental, los dos hemos perdido un chingo de gente que queremos un chingo. Y eso fue como un match de que, ok, esta emoción la compartimos, este sentimiento y amamos el rap mexicano desde este ángulo, entonces tenemos que hacer algo, no podemos nada más darnos la mano y hacer como que nos tomaron una foto en una fiesta y ya tenemos que hacer algo más. Justo te iba a decir, porque ni siquiera se limitaron a hacer una colaboración que de pronto se puede entender que, no sé, a lo mejor por frisqueras, por intereses en común se puede dar una rola por ahí, no, 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 ustedes se me fueron con proyecto completo, ¿no? Lo cual es como, insisto, un súper estate. Y fue algo que, o sea, desde que también estábamos morridos, desde hace ocho años, casi diez años, este, era nuestra idea, o sea, ya habíamos hecho una colaboración que el otro día, en un album mío, estaba sin perder el tiempo. Y siempre, o sea, los dos ya sabíamos de qué, vamos a hacer un disco colaborativo, alguna vez, pero, pues, pero, pues, no sé, nos peleamos. No sabíamos, no sabíamos que ya nos íbamos a pelear ocho años. Sí, pero bueno, sí, como, uno va creciendo, se va dando cuenta que la mayoría de los créditos que trae, uno es más, uno es más, uno es más, uno es más. Sí, y la neta, así ya, cuando nos volvimos a juntar, fue como, también yo, yo me sentí muy orgulloso de lo que hizo él y lo que yo hice también, porque, sabes, verlo ya realizado, su casa, con sus carros y con su disquera, con haciendo esto, al final fue de que, güey, no lo puedo creer, ¿entiendes? Yo decía, algún día voy a pisar ahí donde hice Homegrounds y yo también voy a salir volando en el Zócalo algún día. Sí, 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 sí. Y bueno, pues, es que uno crece, ¿no?, junto con otros amigos, compañeros y siempre es bonito ver a todos subir. Claro, y acá estaba Cosi, Cosi Cos, estaba Tocadiscos 3, que son gente de la cultura que yo amo y que los admiraba como fan de esta cultura, no como el Jeremeki, sino como Gerardo Daniel. Y, pues, también el rap de alemán, a mí siempre me gustó un chingo y yo decía, chingado, güey, ponían una rola en la fiesta y yo, cámbianla. Y decía, no, realmente me gusta, pero es el ego el que te está haciendo hacer eso. Yo estaba en una fiesta y por una canción de Jeremeki, iba golpeado al DJ. Ah, pero sí le decía, quítala, quítala, la canción esa no puede sonar aquí. Ay, qué malo. Oigan, cuéntenme también, porque estabas platicando un poco, ¿no?, de cómo otros géneros han ido surgiendo o han ido teniendo un gran momento, pero yo creo que también el rap mexicano está teniendo como un revival bien importante, ¿eh? Sí, pues, ahorita se está sintiendo con esto, o sea, la mentira se sintió, se sintió, la rich mafia. Yo creo que es importante que reafirmemos lo que representa la escena del hip-hop en español. Sí, porque en general a mí me da gusto, digo, el regional, el mexicano, el reggaetón mexa, son mexicanos, y considero que todos son chicos que salieron de sus casas sin muchas oportunidades. Digo, la mayoría, no hablo por todos, hablo por un gran porcentaje de gente que conozco que la estaba soñando, y pues saltaba el rap de vuelta, que era el que inició este pedo de los ugurios y salir de la calle y rapear. Era el más callejero y me lo estaban dejando fuera. Yo te puedo decir que miles de mensajes de que gracias, gracias por revivir el rap, gracias porque otra vez lo pusieron en tendencia, grado, así mucho. Es estar en tendencia, pero es un género como el rap, es un género como el hip-hop, como el rock, todas esas cosas siguen estando ahí, nunca se van a ir a ningún lado, ¿no? Pero qué padre que tengamos a nuestros representantes otra vez haciendo cosas nuevas, y además juntos. Y ahora sí cuéntenme de esta rola, porque vienen con todo, ¿no? Y cómo fue producida, en dónde, sé que hay un video bien padre también. Ok, como Pac-Man. Es el video más cabrón en el que yo he estado actuando, grabando y viendo cómo lo producen, y en el video que más he sudado de mi vida. Te pusieron a actuar, cuéntanos eso. Todo fue idea del Eric. Sí, recreamos ahí varias películas que a mí, yo soy fan de varias del cine, y series también, o sea, la idea de Pac-Man, pues es sobre el videojuego, pues, de Pac-Man, pero, se cuenta que el video es recrear, recreamos la película de full fiction, bueno, escenas de la película de full fiction, escenas de Mad Max, por eso dice que sudó mucho, porque fuimos a Torreón, al desierto, a grabarlo allá. Sí, y literal, sí, o sea, y nos tocó estar ahí en el sol como cuatro horas, a él lo pintaron todo de plateado. De Mad Max, el que va manejando, sí, 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 sí. ¿Y Breaking Bad? Breaking Bad, Fear and Love, en Las Vegas, Fear and Lowry, sí. ¿Quién era Johnny Depp? Eh, no, no, Johnny Depp, tú era, no era, yo era Guillermo del Toro, ¿no? ¿Quién era Vinicio del Toro? ¿Quién era Vinicio del Toro? Sí, yo era él. Y en la de full fiction, él era Samuel L. Jackson, y yo, yo, y yo otra vuelta. Todos corremos, en este momento a darle, sí, 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 por favor. Breaking Bad, también, ¿y qué más? Ah, South Park, también. Guau. ¿Qué es ese animado? Nos hicieron en caricatura. ¿De qué South Park? Por eso, pero. Claro, claro. Pero digo, no, esa pensé que nos disfrazaron de South Park. ¿No te disfrazaron de South Park? No, no, no. ¿Tú también no estás animado en el video? Un poco de grosero, pero grosero. Oigan, ¿y qué planes hay a partir de este proyecto? ¿Van a estar filando? Pues, ese es el volumen uno. Ok. Hay un volumen dos, por ende. Queremos hacer unas fechas, queremos invitar a más raza. Ah, yo, yo. Creo que tenemos un... ¿Qué está pasando? No, pues ya dijo el volumen dos, ¿y de qué? Pues, si hay uno, pues hay dos, ¿no? Yo no pregunté nada que no le diga. Pero quién sabe. Ah, yo. Pero quién sabe. De antio. Depende cómo... Depende cómo se pone. Si funciona este, va. Si no se vuelven a pelear. Ah, no. Eso no pasa. No vuelve a pasar porque ahora... ¿O con Oexis o todos bien? No, ya no, la neta. Eso me encanta. Ahora que nos juntamos, ya que sentí el poder de los dos bandos, así unidos, así, dije, no, esto... ¿Por qué desde hace años lo hubiéramos hecho? ¿Me entiendes? O sea... ¿Cómo estamos reaccionados a los fans? ¿Qué les están haciendo? Bien. Genial. Todavía queda uno que otro fan del alemán que me pone... El alemán rifa más pálido. A mí también me pone lo mismo. Te quiero, le digo, te quiero. A mí también me pone lo mismo, a mí me pone lo mismo. Déjate abrazo, todo está bien, somos la rich man. A mí también me pone lo mismo. El Jera te comió en este tema, ¿eh? Y yo... Ah, pues eso sí. ¿Podemos a verlos en vivo? Sí. Obvio. En toda la república. Toda la república. En Estados Unidos. En Estados Unidos, México, Latinoamérica. Y Europa, ¿qué dijiste? No, sí, no, en serio, pero... ¿Tú vas a Japón ahorita? Yo voy a Japón ahorita, a unas fechas. Qué raro y qué padre, ¿no? Ahora con las redes sociales y todo lo que ha sucedido, que realmente vienen bandas de Japón, de Sudamérica, de Europa y todos ya compartimos música y hasta hacemos colaboraciones, ¿no? Sí. Ahora te voy a Japón a unas fechas, dos fechas, pero es como que, o sea, no es como que sean miles y miles de personas, pero hay ahí, hay ahí, hay ahí unas mil que sí escuchan a Dolemán. Y me van a jalar, sí, todos los latinos de allá. Y chambeando. Y uno que otro acá. Esto está bien emocionante. Siático. Me levanto así pensando y digo, bien, sí está pasando, así. Después de sacar la de Abram Paso, me levanté en la mañana, me metí y dije, ok, ya salió, bien, ocho años de espera para esto. Yo soy emocionado. Machín. Creo que eso es lo más importante, sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto creativo, ¿no? Que te emocione, que estés orgulloso de lo que estás presentando al público. Y me encantaría que dieran como algún mensaje, algo que le quisieran decir, como a toda esta gente allá afuera que está un poco clavada a lo mejor en estos rencores, en estas cosas del pasado, como la unión de verdad hace la fuerza. Sí, ¿no? Que también te sirvamos de ejemplo para que arreglen las cosas con sus amigos, sus ex amigos y que nada, trabajar siempre en la unión, pues siempre hace más fuerza, la neta. Y es lo que estoy orgulloso de Jera, que lo logró, la neta lo logró, yo también lo logré. Y nada, que entiendan que el mensaje de la Rich Mafia es, la palabra Rich Mafia es para nosotros salir adelante en la vida, salir adelante, tener una mejor calidad de vida, tener bien a tus papás, a tu familia, ¿entiendes? No es nada de presunción, es una palabra fuerte que si tú estás ahí atrayéndolo, ¿sabes? El poder de atracción, estás atrayéndolo, va a llegar a tu vida, ¿sabes? Hay mucha gente negativa que no, pero es que no me gusta, lo confunden con egocentrismo, ¿me entiendes? Y no es, sí, no, 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 vamos a ponerle ese nombre porque nos costó, nos costó 10 años. Lo de Rich, viene de Rich Vagos y al inicio Rich Vagos es Rich, porque soy rico de vida, de mundo, a donde voy me invitan un plato de comida, un gallo, una cerveza, un trago, entro, me tratan bien, eso es ser rico, el dinero es solo son, sí, eso es otra cosa y el mensaje, el mensaje creo que es ese, hay cosas que se pueden solucionar como el ego, hay cosas que no se pueden solucionar como la traición o como una falta de respeto a la familia y eso, pero mientras tanto, o sea, nosotros decidimos hacerlo de esta manera y la raza está agradecida y vamos a llevar el rap mexicano hasta donde nos dé el aire. Pum, pum, ya lo dijo, ya lo dijo él, ya lo dijo, Rich Mafia, pum. Muchas gracias por platicar con nosotros, qué chido, qué chido que estén representando tan contundentemente este género aquí en nuestro país, estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Te interesa un montón. Gracias, no, viene, no, es un discazo, vas a, es un álbum. Sí, lo creo. Sí, lo escucho y digo, bien, es un discazo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.